Muy bien, nos encontramos con la titular del área de comercio. Por ahora, en los próximos días, la señora Menéndez asumiría también como titular de Hacienda, trabajando conjuntamente en las dos áreas. ¿Es así? Menéndez, buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Sí, hay una conversación que hemos hecho con... El Intendente me ha pedido si es posible. Bueno, estamos viendo de qué forma me podría hacer cargo y bueno, cuando él lo determine, yo me ocuparé también del área de Hacienda. Es más que nada para poder empezar a reglamentar y organizar un poco todo lo que tiene que ver con Hacienda porque no hay un responsable del Intendente que esté en ese cargo, es simplemente por eso. Una cuestión operativa, pero por ahora sigue siendo únicamente la titular de comercio. Sí. Respecto a comercio, desde el mes de junio, desde este área se giró al Legislativo Municipal, vale decir, al Consejo Deliberante, un proyecto de ordenanza reformando la ordenanza existente sobre el ingreso de viandas a la localidad. Finalmente tuvieron entonces ya la aprobación de este proyecto, ¿se puede empezar a implementar? ¿Cómo está esa situación? No, lamentablemente ese proyecto no ha sido consensuado, tampoco se ve que se les ha traspapelado, no sé qué pasa y no ha habido novedades al respecto, así que sigue en vigencia la ordenanza antigua que era muy limitada porque el trabajo del inspector se supeditaba solamente acá en el espacio que está frente a la iglesia y no teníamos más que esa facultad para poder intervenir a los micros que ingresan a la localidad con viandas. Así que bueno, voy a volver a llamar a ver si puede ser que antes del fin de año lo puedan por lo menos ingresar sobre tablas, ¿no? Bueno, pero esto es una cuestión de tiempos también porque ya son muchos los micros que ingresan con viandas en flagrante infracción sobre esta ordenanza vigente. Básicamente había que cambiar, ayúdeme si me equivoco en algo, el lugar de dónde se podría hacer la inspección nada más. El lugar y las facultades que el inspector pueda llegar a tener como prueba fehaciente de la infracción. Pero también lo que me sorprende es que la Cámara de Turismo también iba a intervenir sobre este tema e iba a conectarse con las empresas de Bariloche para poder llegar a algún acuerdo y tampoco he escuchado novedades ni se han acercado a preguntar a ver cómo está la situación porque era también una inquietud de parte de la Cámara de Turismo que iba a intervenir al respecto, ¿no? Vale decir entonces que las viandas siguen ingresando sin un control bromatológico, sin un transporte adecuado, sin una cadena de frío. Muchas veces, y como lo hemos observado y como está grabado a través de otros medios, en video inclusive, Noticias del Bosón lo tiene, en los baúles de los colectivos. Sí, en una parte ha mermado un poco el ingreso de esos micros que fueron los que nosotros hicimos la infracción y quedó en manos del juzgado de falta para poder sancionarlo. Pero sabemos que los días que no están tampoco los inspectores o ellos ingresan después de las 2 de la tarde está a la vista porque en la plaza se encuentran los residuos que dejan, que comen las viandas. O sea que bueno, hay que ver cómo está esa situación. Desde el Consejo entonces no ha tenido respuesta. No, con respecto a la modificación de la ordenanza no. En otro tema que refiere a la situación de las empresas de cabalgata, prestadoras de turismo en este sentido, ¿cómo ha quedado tras la última reunión este tema? No, la verdad que bastante bien. Estuvieron presentes acá en la oficina de medio ambiente, que los citamos a los prestadores. Charlamos con ellos, les explicamos toda la situación. Y se comprometieron antes del 10 de diciembre a acercarme toda la documentación faltante, lo que tiene que ver con vacunas, con los permisos de los predios. Y sobre todo, certificar los circuitos que cada uno también está prestando. No, hubo buena predisposición. El eje de la cuestión pasaba porque había algunos prestadores que hacían su ofrecimiento en la banquina de la Ruta Nacional 40, Avenida Belgrano, cuando transcurre por aquí por el Bolsón. Esas personas obviamente no van a poder presentar ningún permiso de alguien para que estén en ese lugar. Hay dos prestadores que uno está a la subida de marqués, esa persona tiene un predio privado. Después de los que están más abajo, iban a ver con los dueños de los que están lindantes, que también son chacras, les van a pedir un permiso para que puedan merecer los caballos dentro y de ellos poder promocionar su actividad. Lo que pasa es que no quieren ellos estar atados a las agencias de viajes. Pero tampoco pueden estar ofreciendo el servicio con un riesgo. Sí, por supuesto. Hace semanas atrás ocurrió un accidente de un caballo que se desbocó. Ustedes están en conocimiento de esto. Una criatura cayó del mismo en la banquina de la Ruta Nacional 40. Es de destacar, como usted bien decía, el señor Veloso es el único que tiene propiedad para mostrar y determinar qué pueden tener los animales allí. El resto, de alguna manera, tendrá que buscar un lugar donde poder ofrecer el servicio. Sí, sí, sí. Eso se determinó y se les dijo. No van a poder estar exhibiendo los animales sobre la ruta. Tampoco en la avenida San Martín. De hecho, la persona que estaba prestando el servicio allá ya contrató el predio, ya le hicieron un contrato, así que pondrá sus animales adentro de un predio. Bueno, entonces hasta el 10 tienen tiempo para poder inclusive habilitar el servicio que es Habilitación Anual. Sí, sí, sí. Y después, otra conversación también que hemos tenido ha sido con la gente del CODEMA, que van a ser ellos quienes van a hacer la parte de infección, todo lo que tiene que ver en el área protegida y el ingreso de los animales a esta zona. Yo les pedí que ellos pueden colaborar con el municipio y regular esa actividad porque ingresa muchísima gente al cajón y el impacto ambiental que sucede allí es bastante importante. Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias. Buenos días.